Y unas pastillitas Holtz, fríes, pastillitas redondas, esas sí. 12 y 8, 20. Bueno, ¿las son las que ya tiene? ¿Los de los suyos? ¿De los de 10? Sí, sí, tengo. Deme dos. ¿Y huevo Kinder? ¿Huevo Kinder? Sí, sí. Uno para varón y uno para nena. ¿Cuánto sale cada uno? 18. No. ¿Los están locos estos? No. Sí, es un lujo. Bueno, si lo tenemos, 13 por 2, 27. 8 por 2, sería... ¡Ay! ¡Viva! 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 ¡y suitATH. ¡Viva! 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 Count China, ¡Cuando China, ya la~! Kero ni se llama que llegamos pero así... ¡Viva! Gracias.